Juan Campuzano, muy buenas noches. Oye, perdona porque es que aquí en esta tertulia nos liamos, nos liamos, nos liamos y ya casi nos había olvidado que el objeto de este último bloque era la solidez del sistema bancario o si los depositantes tienen que tener miedo ante un nuevo crash, ante una nueva quiebra y nos habíamos puesto a hablar, tú fíjate, de Mónica García, en comparar a Dios con un gitano. Oye, muy rápidamente, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Corre riesgo el sistema financiero internacional, en tu opinión? No, yo creo que no. Ha sido una cuestión puntual debido a las presiones que han tenido algunos bancos por la clase de activos que tenían en su cuenta corriente. Es decir, que realmente ha sido una cuestión puntual si lo centramos en el caso de España, aquellos depositantes que en bancos grandes, ya sea la Caixa, Sabadell, BBVA, pues realmente no tienen que tener ningún miedo, pero ni en España, ni en Alemania, ni en ningún país de la eurozona. La situación es completamente distinta y realmente yo creo que esto es una cuestión pasajera. Son efectos de las subidas de tipos de interés tan rápidas que hemos tenido, pero sin duda alguna están los bancos preparados. De hecho, llevan preparándose desde el año 2008 para que esto no volviera a ocurrir y por lo tanto, pues por eso estamos viendo que son bancos secundarios, bancos pequeños o bancos que ya venían arrastrando problemas desde hace muchísimos años. Otra muy rápida, Iván, porque es que tengo unos tertulianos hoy un poco guerreros que se han comido prácticamente todo el pescado que quedaba en la mesa. Ha hecho bien doña Cristina Lagarde hace unas horas subiendo 0,5 medio punto, 50 puntos básicos. Los tipos de interés, decía Carmen Tomás hace un rato y yo estoy plenamente de acuerdo con ella, en que hubiera lanzado un mensaje nefasto al mercado si se hubiera, vamos a hacerlo fácil para la gente, amedrentado y los hubiera dejado como estaba o hubiera subido solo un cuartillo. ¿Tú qué opinas? Pues en este caso realmente estoy de acuerdo con vosotros e incluso añadiría más a Lagarde cuando cogió el testigo después de Mario Draghi se le acusó que era una política más que una economista y por lo tanto se pensaba que iba a ser mucho más laxa y que en cuanto hubiera algo de presión pues iba a amedrentar. Yo creo que ha hecho muy bien manteniendo su discurso, demostrando que es alguien fiable porque llevaba tres meses diciendo en todas las radios, televisiones, habidas y por haber que iban a subir medio punto los tipos de interés y por lo tanto que si no se haya amilanado pues sin duda alguna la deja en muy buena posición y yo creo que refuerza la confianza no solamente de sus personas sino de la institución como el Banco Central Europeo. Iván Capuzano, economista, oye muchísimas gracias que haya sido al final del programa por habernos dedicado estos tres o cuatro minutos que han sido pues muy esclareceroderes y nos has añadido un elemento más al análisis. Cuídate y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Gracias, hasta luego.